Hola, soy Clor Rojas, soy alumna de la Escuela de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy les quiero hablar acerca del cuarto eje, que es el de sostenibilidad. Desde hace unos cuatro años empecé a viajar a la selva. Este lugar es hermoso, tiene comida deliciosa, paisajes preciosos, la gente es súper amable. Pero la Amazonía está atravesando por un serio problema, y es que en los últimos 18 años hemos perdido más de 100.000 hectáreas de bosque. Esto es debido a la tala y la minería ilegal. Entonces todo esto está generando que se afecte la vida no solo de personas que viven ahí, sino de la flora y de la fauna que representa precisamente a nuestro país. Imagina ya no poder ver estos hermosos bosques. Imagina ya no poder ver mariposas en Pucalpa, en Puerto Maldonado, en Iquitos. Imagina que ya no vas a poder disfrutar de las cataratas preciosas que hay en nuestro país, de los lagos, de todos estos paisajes tan bonitos que tenemos en nuestra Amazonía. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Pues podemos empezar tomando acción. Cuando vayamos, seamos viajeros y turistas responsables, porque solo de este modo vamos a lograr la sostenibilidad. Difundamos información acerca de lo crítico de la situación de nuestra Amazonía peruana. Como buenos viajeros, evitemos dejar basura. Es triste ver latas, plásticos, camino a una hermosa catarata. Es horrible haber visto pintas en la cueva de las lechuzas en Tingo María. Es feo encontrar botellas, plásticos, restos de residuos cerca de los bosques o en los lugares donde están los mismos animales. Todos podemos generar cambios de a poquitos. Pero es necesario que todos estemos comprometidos. Difundamos la información, compartamos lo que encontramos y cuando viajemos a la selva, cuidémosla. Respetemos a los animales, respetemos a las plantas. No se roben plantas de los lugares, por favor. No arrojen basura. Seamos mucho más conscientes. Todos podemos mejorar la situación de nuestra Amazonía. ¡Gracias!